Dolores y Rebeca llevan más de 20 años conviviendo con el dolor que les causa la fibromialgia, una enfermedad para la que aún hoy no hay solución concreta. Tú vas al fisio porque tienes una contractura, tus compañeras van también y a ti te dura dos semanas, el efecto del fisio a tus compañeras le dura un año. Entonces a lo largo del tiempo te vas dando cuenta y dices, aquí algo falla. Falta investigación, cada afectado sufre unas consecuencias diferentes y por eso tienen que recurrir a multitud de especialistas. La que tiene migrañas va al neurólogo, le manda pastillas para las migrañas. La que tiene, por ejemplo, tendinosis crónica que tengo en los dos hombros, pues vas y te mandan antiinflamatorios. Te mandan también, como todo esto afecta psicológicamente, te mandan al psicólogo, de ahí al psiquiatra. Pero lo más duro es la incomprensión. El que te digan que te lo estás inventando, que es cosa de cabeza, que con lo bien que te veo es imposible que estés así de mal. Por eso, con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, piden que los afectados pierdan sus miedos. Que venga aquí, que se informe, que estamos abiertos, que aquí los vamos a entender y los vamos a comprender, porque estamos todos en el mismo grupo. Y reivindicarán una mayor formación y especialización de los profesionales sanitarios. 7 y 8 y 10.